La palabra de Dios claramente dice en Génesis capítulo 12 versículo 3 Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren y sean benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios claramente lo ha establecido en su palabra. Por otro lado, quiero decirles que la Biblia es el libro de la actualidad, no es un libro que quedó en la historia. Es el libro de las edades. Se acaba de anunciar la muerte del primer ministro, del presidente de Irán, lo que anteriormente se conocía como Persia. Y vamos a ver claramente por qué sucedió. Pero anteriormente a Irán se lo conocía como Persia. La antigua Persia tuvo un papel significativo en la historia bíblica. Sobre todo nosotros encontramos dos libros maravillosos que es el libro de Neemías y el libro de Esther. Pero también personajes bíblicos que fueron instrumento de Dios. Por ejemplo, el rey Ciro el Grande permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo después del exilio de Babilonia. De ahí en adelante vemos nosotros el odio y el resentimiento que ha habido hacia el pueblo de Israel. Claramente en los videos vemos principalmente una justicia divina. Este hombre creía que tenía el monopolio total. Este hombre creía que podía amenazar a Israel, que podía hacerle gran daño incluso llegar a exterminarlo. Y Frajín Raizí quería destruir a Israel. Él les dijo, lo que hicimos con estos drones, con estos misiles, es algo pequeño comparado con lo que les podríamos llegar a hacer. Entonces vemos claramente cómo este hombre ya no existe y la nación de Israel seguirá existiendo. El estado de Israel se ha mantenido. Y así lo hemos visto en toda la historia de la Biblia, cómo hombres han desaparecido. En el libro de Esther, el imperio persa también es el escenario donde judíos se enfrentaron una amenaza del exterminio judío bajo Amán. Por eso es que les digo que la Biblia es el libro de las edades, incluso está adelantada en el tiempo. Muchas personas no lo creen, pero es así. Aquí vemos un exterminio, un intento de exterminio bajo Amán, pero fueron salvados gracias a un ayuno, gracias a una intervención espiritual. También podemos ver la interpretación de la maldición y la protección divina. Cuando hablamos nosotros de benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren, hay que ponerle cuidado. Incluso las personas que tal vez se conectan a esta transmisión, o personas que mirarán tal vez el video después, siguen con las intenciones de maldecir a Israel, miren las consecuencias de maldecir al estado de Israel. La Biblia claramente dice que nosotros debemos orar por la paz. En la Biblia Dios promete bendecir a aquellos que lo bendicen al pueblo de Israel y maldecir a aquellos que maldicen al pueblo de Israel. Y este principio puede ser visto desde varios episodios bíblicos. En el caso de Amán, en el libro de Esther, su plan de exterminar a los judíos se volvió en su contra. Él mismo fue colgado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Si usted lee el libro de Esther, se dará cuenta claramente cómo hay una intervención divina debido a un ayuno, debido a un clamor. Por eso he estado insistiendo en la mayoría de videos relacionados con Israel, que nosotros debemos bendecir ese estado. Las consecuencias no solamente las hemos visto con Ibrahim Raisí, sino también con otros mandatarios que se atrevieron a maldecir, a hablar mal del pueblo de Israel. Aquí vemos un paralelo con el accidente que él sufrió en ese helicóptero. Vemos claramente que fue algo de la naturaleza, pero nosotros sabemos la justicia divina bíblica, la conocemos perfectamente. Entonces, este helicóptero cayó y se interpreta que el accidente del helicóptero y la muerte del presidente Raisí, vemos nosotros, son consecuencias de maldecir a Israel y se puede ver un paralelo con la justicia divina que se atribuye según las acciones de las personas. Por eso le digo, bendiga al Estado de Israel. Qué importante sería también compartir este video, darle me gusta para que este video pueda ser tendencia y muchas personas puedan entrar en conciencia. La interpretación también puede verse como un ejemplo moderno del principio de la retribución divina. En aquellos que intentan maldecir, dañar al pueblo de Dios, a menudo encuentran que sus propios planes resultan en su propia destrucción. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, hacemos una reflexión bíblica, nos damos cuenta que importante es ser cuidadosos y entender lo que actualmente le está pasando al Estado de Israel como el reloj profético de Dios. No podemos alegrarnos si tal vez Israel recibe un ataque y decir, sí, bien hecho, eso estuvo bien, que acaben con Israel. No podemos hacerlo, mucho cuidado con eso. Por eso nosotros es necesario ver que Dios sigue protegiendo a su pueblo de manera similar como lo hizo en los tiempos bíblicos y sobre todo en los tiempos del Antiguo Testamento. Otros pueden ver los eventos actuales tal vez como un panorama más amplio. ¿Y cuál es? Es el plan que Dios tiene con Israel. El plan de redención, el plan de restauración. Es importante también incluso hacer un paralelo, y lo voy a hacer, un paralelo entre Ibrahim Raisí y Amán, este hombre que también pertenecía a Persia y que les quiso hacer daño. Amán en el libro de Esther es un alto funcionario del rey de Persa, Azuero, Jerjes. Su odio hacia los judíos, especialmente hacia Mardoqueo, él tenía un odio especial hacia Mardoqueo, así como este hombre iraní tenía un especial odio hacia el primer ministro Benjamín Netanyahu, lo llevó a planear un exterminio a nivel nacional. Y él utiliza su posición de poder para obtener un decreto real y así tener la autorización de la destrucción de los judíos total en el imperio de Persa. Los judíos estaban allí y solamente con una orden Israel hubiera desaparecido. El pueblo judío hubiera desaparecido. ¿Qué pasó con Raisí? Como presidente de Irán, Raisí ha sido conocido por sus posiciones firmes y en ocasiones ese resentimiento, ese odio hacia Israel. Incluso lo vemos en los videos, su retórica y su política a menudo han sido percibidas como amenazas hacia el Estado judío. Yo le digo bíblicamente, por favor, con el Estado judío, con Israel, es mejor que nosotros no nos metamos. Oremos por ellos, bendigamos el Estado de Israel. Y no estoy de acuerdo con lo que hace Israel, no. Yo estoy de acuerdo con lo que hace Dios, no con lo que hace Israel. Simplemente que la Biblia me dice que yo no soy nadie para juzgar a ese pueblo. En varias partes, son muchos los textos que les he dado. No tiene que haber un odio, un resentimiento hacia Israel. En el momento que ya sientes odio, estás ofendiendo a Dios, porque a ese pueblo Dios lo ama. Pero veamos más, el odio personal y la venganza. Hamán, su odio personal hacia Mardoqueo, quien se negaba a inclinarse ante él, lo llevó a planear la destrucción de todo el pueblo judío. Un acto de venganza desproporcionado. Vemos nosotros que la raíz del conflicto, ya lo hemos estudiado claramente, es la religión, el Islam. Y sabemos nosotros que aunque ellos no son árabes, son practicantes del Islam. Incluso ellos han financiado grupos terroristas, extremistas, que obligan a otros a convertirse al Islam. El grupo de Hamás son los que asesinan a los cristianos en el Medio Oriente por no pertenecer a este grupo islámico, por no convertirse al Islam. Y es una realidad. ¿Usted se acuerda de Osama Bin Laden? Ellos son los talibanes. Y por eso lo he mencionado muchas veces, el yihad, la guerra santa. Ellos hacen guerra con el propósito de convertir a las personas a su religión, a la religión del Islam, que se vuelvan musulmanes. Son religiosos extremistas. Entonces, Irán, incluso este presidente que acaba de morir en el accidente del helicóptero, era un hombre que odiaba a Israel, no solamente por sus funciones políticas, sino que odiaba a Israel precisamente porque el judaísmo está en contra del Islam. Raizí, mientras que la política de Raizí estaba más influenciada por la ideología, por la religión que la política estatal, había un odio y un resentimiento hacia Israel. Y puede interpretarse como una extensión de un conflicto religioso más que un conflicto político. Esa es la realidad. O sea, los intereses de Irán es que se conviertan a su religión. Y acá nosotros vemos este hombre, Amán, en el tiempo de ser, Mardoqueo, siempre que pasaba por el lado de Mardoqueo, le decía, ¿por qué tú no te arrodillas? Y los que estaban a su alrededor, altos funcionarios de este hombre, le decían, pero este no te respeta, no se arrodilla ante ti. Todos se arrodillan, pero este hombre no se arrodilla. Y sabemos nosotros que los judíos, obviamente, tienen conciencia de quién es Dios y no se van a arrodillar delante de cualquiera, y menos de un hombre pagano que pertenecía al reino de Persa. Pero veamos el desenlace trágico y la retribución divina. Y no solamente eso, también hay textos donde nosotros vemos a lo largo de toda la Biblia y del Antiguo Testamento la intervención de Dios. Amán, sus planes se desmoronaron cuando la reina Esther revela cuáles eran sus intenciones al rey. Amán finalmente es colgado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo, porque anteriormente estaba buscando la aprobación del rey para colgar a Mardoqueo. Y su intento de maldición se vuelve en su contra una retribución divina. Y eso es lo que quiero hacer porque hay muchas personas que tal vez en este momento dicen, no, la muerte, qué triste, hay un luto especial. Pero yo quiero decirle que nosotros seamos conscientes, por favor, que nos demos cuenta, eso no es al azar, las cosas no suceden al azar. Hay un Dios y hay una justicia divina. Otros le choca la justicia divina. Otros están de acuerdo con todas las masacres que hay, con todos los crímenes y que no haya un castigo. Dicen, Dios está tan bueno que a nadie mandará al infierno. Personas que no les gustaría que existieran las cárceles. Hay personas que están en contra incluso de las medidas que está tomando el presidente del Salvador, Nanjit Bukele, contra los criminales. Hay gente que dice, no, pero eso no, los criminales deben ser tratados de mejor manera. Hay personas que les choca esa idea. Cuando nosotros vamos a la Biblia aprendemos lo que es justicia divina y sobre todo justicia divina. Veamos lo que pasó con Raisí en el contexto hipotético de su muerte en un accidente de helicóptero. Algunos pueden interpretar como la retribución divina. En contraste con este hombre Amán que pertenecía al reino de Persia, prácticamente al mismo reino, viendo la tragedia como una consecuencia de sus amenazas hacia Israel. Mire este hombre en el video cómo este hombre se expresa públicamente y dice que los van a acabar, que los sionistas o los sionicos van a ser destruidos, que van a atacar a Israel y que no va a ser ni 12 horas, van a ser segundos, que en segundos pueden exterminar a Israel, que van a usar armas que nunca se han usado. Y mire ahora cómo están las cosas. Y no está soñando mi hermano que está conectado, no está soñando, es una realidad. Hace poco vemos cómo Irán estaba tratando de destruir a Israel y vemos cómo Dios de una manera maravillosa, puede ser tecnológica, puede ser lo que sea, puede ser con la intervención incluso de otros países, tuvieron una defensa exitosa. Pero veamos la intervención y la protección divina también. Amán, la historia de Esther muestra una clara intervención divina donde Dios protege a su pueblo a través de Esther y Mardoqueo, frustrando los planes de Amán. Aquí vemos Raizí, si uno interpreta los eventos actuales bajo la luz, podríamos ver la protección continua de Israel en una manifestación, en una intervención divina. Aquellos que amenazan a Israel enfrentarán consecuencias negativas. Aquellos que maldicen a Israel enfrentarán consecuencias negativas. Por estar hablando y bendiciendo a Israel, también me habían sacado en un noticiero español de cristianos que bendicen a Israel y no se dan cuenta de todas las atrocidades. Pues la Biblia me dice que yo debo ser hijo de Dios y el Salmo 122 y muchos textos de la Biblia me dicen que yo debo orar por ese territorio. Yo debo bendecir ese territorio. La Biblia es clara. La Biblia es la palabra de Dios y yo le creo a la Biblia. Yo no le voy a creer a cualquier noticiero. Yo le tengo que creer a la palabra de Dios porque he descubierto cada vez que la leo que la Biblia no tiene nada que ver con religión. La Biblia no es religión. Y eso parece de verdad ilógico, pero es así. La Biblia no es un libro de religión. Religión tal vez el Corán. Religión el libro de los testigos de Jehová, la talaya, el despertar. Eso es religión. Pero la palabra de Dios no es religión, es la palabra de Dios y para siempre permanece su palabra, para siempre. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros aprendemos? La historia enseña que sobre la justicia divina, el peligro del odio y la importancia de la fe, la importancia de creer. Enraicí, que es el paralelo moderno, podría subrayar las mismas lecciones recordando a los líderes y a las naciones incluso, ojalá el presidente de esa nación de Colombia mirara este video y se diera cuenta y le pidiera perdón a Dios por haber tratado de maldecir al Estado de Dios. El que conoce nuestro funcionamiento, nuestra percepción, el que conoce nuestro funcionamiento, nuestra percepción, nuestro propósito, el que nos conoce plenamente. A Él lo estoy colocando aquí, al Dios Todopoderoso y le estoy preguntando qué piensa acerca de lo que sucedió. Entonces, como Dios no me ha hablado audiblemente, me ha dejado un regalo maravilloso que es la palabra de Dios y aquí estoy trayendo la reflexión. Hay personas que me han pedido esa reflexión. Hablemos ahora del príncipe de Persia, hablemos del principado de Persia, hablemos de la parte espiritual que rodea toda esta guerra porque detrás de esta guerra, créalo, hay intenciones espirituales. El que odia a Israel, el primer antisemita que hubo es Satanás y él no ha cambiado de parecer. Satanás odia a Israel. Por eso, todas las personas que odian a Israel son servidores de Satanás porque Satanás es el primer antisemita y lo vemos nosotros desde el principio e incluso puedo hablar del suegro de Jacob. Acuérdese que el suegro de Jacob lo tenía como esclavo trabajando para él de embalde. Hasta que Dios se le apareció y le dijo, ya no te metas con mi siervo Jacob. No, 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 no. Puede ser su suegro, puede ser lo que sea, pero hazme el favor y me lo respetas. Me respetas a Jacob. Él es mi siervo. Puede haber sido lo que sea anteriormente, no te interesa, tú no tienes el derecho de tratarlo a él. No me lo toques, por favor. Entonces, detrás de eso hay una influencia espiritual que quiere acabar con el Estado de Israel. Hay una fuerza espiritual y por eso es que en Daniel capítulo 10, leamos por favor, Daniel capítulo 10 versículo 13 dice así, Más el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, o sea el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. Aquí está hablando del principado, está hablando de la fuerza espiritual. Era un principado, la Biblia dice porque no tenemos lucha contra carne y sangre, lastimosamente, Israel es del Antiguo Testamento, ellos no conocen la gracia, ellos no conocen el poder del Espíritu Santo, ellos creen que se pueden defender en guerra, no los culpo por eso, los bendigo, que Dios los guarde, pero ellos son del Antiguo Testamento porque ellos todavía no han aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Entonces ellos no pueden entender lo que el apóstol Pablo dijo, nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados y aquí vemos nosotros uno, el principado de Persia o el principado de Irán. El principado de Irán sigue activo, ya se murió, no, él no ha muerto porque Dios tiene un juicio final para los demonios, Dios tiene un juicio final para los espíritus, para Satanás que es el dragón, la bestia, el anticristo y el falso profeta dice que están destinados para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre y la palabra de Dios es clara. Por lo tanto, cuando yo menciono el príncipe de Persia ahí en el libro de Daniel, estoy mencionando una autoridad espiritual ¿en dónde? En las regiones celestes y eso es lo que nosotros debemos entender. Israel debe ser protegido por nuestras oraciones porque ellos todos se lo toman en sus fuerzas, porque son el Israel del Antiguo Testamento, por eso ellos hacen guerra, por eso ellos se defienden como pueden, nosotros sabemos que Dios está defendiéndolos porque ese pueblo Israel no ha dejado de ser la niña de sus ojos. Israel sigue siendo amado por Dios. Aquí vemos nosotros a Miguel al igual que el Espíritu Santo, no estoy diciendo que Miguel y el Espíritu Santo sean lo mismo, quiero aclarar, al igual que el Espíritu Santo que está designado para la iglesia porque es que el Espíritu Santo es una promesa de Jesús. Jesús les dijo les conviene que yo me vaya porque si me voy enviaré al Espíritu Santo quien enseñará todas las cosas acerca de mí. Y hay muchas personas que tengo que explicarles todavía que el Espíritu Santo no es que no tenga poder para defender a Israel, sino que él está restringido porque con Israel es distinto el trato, es distinta la forma de trabajar el propósito de Dios con Israel, es muy diferente al de la iglesia. El Espíritu Santo viene porque fue enviado por Jesús para enseñarnos las enseñanzas de Jesús. Si un judío que haya nacido allá en Israel judío de nacimiento de la tribu de Judá se convierte a Cristo, gloria a Dios, viene el Espíritu Santo sobre él. ¡Ay! Entonces el Espíritu Santo por eso, porque el Espíritu Santo no los ha convencido de pecado y de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque no ha podido no, no es porque no ha podido, es porque el tiempo no se ha cumplido, Dios tiene un plan, dice, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, hasta que todos nosotros que no pertenecemos al pueblo de Israel nos convirtamos, la iglesia se convierta, hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces Dios tendrá un trato especial con el pueblo de Israel y eso no lo entienden algunos antisemitas que miran el video y que comienzan a maldecir a Israel porque no leen la Biblia, ellos interpretan Israel y la guerra solamente mirando noticieros y así no funciona, no funciona mirando noticieros, aquí está la raíz de todo, la raíz de Irán, la raíz de Siria, Asiria, Babilonia, Arabia Saudita, aquí está el origen, ¿quieres saber de dónde vienen? de aquí, de aquí vienen, no vienen de noticieros, no es que se originaron en tal parte y que el imperio otomano, no, vamos a la Biblia, la Biblia nos dice de dónde salen todas las naciones, créale a la palabra de Dios, no es un libro de religión, es la palabra de Dios y necesita que se le dé el primer lugar y de ahí, de ahí, puedes leerte un librito de filosofía o un librito de psicología, de ahí si quieres, pero la Biblia lo contiene todo, absolutamente todo, incluso el sermón del monte es más poderoso que todos los libros que existan en las bibliotecas de psicología o filosofía, esa es la realidad, pero veamos a lo largo de la historia cómo Dios ha defendido a Israel y cómo Dios seguirá defendiendo al Estado de Israel contra todas las personas que se levanten a hacerle guerra, Éxodo 14 del 13 al 14, leámoslo por favor, vea lo que le pasó a Egipto las 10 plagas pero de las más poderosas la muerte de los primogénitos y la plaga de la oscuridad durante 3 días y 3 noches, vemos nosotros cómo Dios en su justicia divina trató a los egipcios fuertemente y después cuando se abre el mar y sepulta todos los carros del faraón y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes se lo dice a Israel y ve la salvación que Jehová hará con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos para quién es esa promesa si a veces nosotros la tomamos como propia y es normal está bien porque nosotros la tomamos espiritual pero para ellos es física para ellos es física yo quiero que entienda esto ellos viven en la ley obviamente y las promesas de la ley también tienen cumplimiento porque Dios no es mentiroso ah no es que eso no se interpreta así nosotros tomamos este texto y lo aplicamos espiritualmente cuáles son nuestros enemigos a nosotros no nos va a venir a atacar jamás a nosotros no nos va a venir a bombardear Hisbolat nuestros enemigos sabemos que son principados potestades gobernadores pero Israel no porque Israel se quedó en el antiguo testamento yo quiero que entienda eso tampoco estoy hablando mal de Israel estoy dándole la posición bíblica que merece Israel ellos están en el antiguo testamento por lo tanto la guerra que ellos libran es física y cuando dice la palabra de Dios vosotros los egipcios ellos no están diciendo los egipcios son esos espíritus los egipcios son esas la gente que tiene envidia no ellos saben que es el pueblo de Egipto de donde salieron nunca más los volverás a ver porque Dios peleará por ti o sea Dios enfrentará a los egipcios reales físicos no espirituales yo creo que usted está entendiendo por eso la Biblia ellos dicen somos el pueblo del libro claramente y está bien porque ellos todo lo interpretan físicamente si las bendiciones y todo está interpretado físicamente y funciona éxodo 14 del 27 al 28 mire lo que dice la palabra de Dios entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó y Jehová y Jehová derribó el helicóptero no dice Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno vemos precisamente lo que pasó con la muerte de Ibrahim Raisí como un helicóptero por condiciones meteorológicas cayó se accidentó y este hombre junto a tres funcionarios más murieron y que pasa con esto decimos nosotros por la Biblia que es justicia que justicia divina retribución divina vemos como cuando este hombre hablaba de atacar y de amenazar las amenazas a Israel y de mandar misiles como comenzaban a batir banderas y a alegrarse y ahora ya no hay banderas ahora en este momento hay luto hay llanto ¿por qué? esto no es gratis también en la conquista de Canán Josué capítulo 10 versículos del 10 al 11 y dice la palabra de Dios así y Jehová otra vez llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón y los hirió hasta Seca y Maceda y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada ¿ya? ay no entonces Dios es malo Dios le gusta la guerra yo no sé si usted se ha tomado el tiempo de leer los comentarios y así la gente nos acusa a nosotros si leyeras la Biblia no estarías escribiendo así pero como te la pasas viendo noticieros TikTok Facebook y no leyendo la palabra de Dios y no le oras al Señor por eso piensas así pero si leyeras la Biblia entenderías cuál es el propósito y el plan divino de Dios por eso me gusta cada vez que yo veo una noticia yo ya sé por la palabra de Dios dónde está ya sé que es el cumplimiento de alguna profecía lo puedo relacionar porque la palabra de Dios ha sido el todo para mí y ahí entiendo lo que dijo Teodoro Roosevelt presidente de los Estados Unidos el conocimiento de la palabra de Dios vale más que cualquier carrera universitaria sigamos con Josué capítulo 10 versículos 12 y 14 entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas sol detente ahora se le está hablando al sol al universo entero y tu luna en el valle de Adjalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos no está escrito en el libro de Hacer el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero y la NASA ha comprobado que a la historia le hace falta un día y no hubo día como aquel ni antes ni después de él habiendo entendido Jehová a la voz de un hombre porque Jehová peleaba por Israel y no ha dejado de pelear no ha dejado de pelear jueces capítulo 4 versículos del 14 al 15 entonces Débora dijo a Barak levántate porque este es el día en que Jehová entregado a Císara en tus manos no ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él y Jehová quebrantó a quien a Raizí a Ibrahim a todos sus carros a todo su ejército a filo de espada delante de Barak y Císara descendió del carro y huyó a pie mire mire como nosotros vemos algo muy similar como si la Biblia nos estuviera narrando lo que sucedió con este helicóptero la Biblia es clara la palabra de Dios es real bueno usted dice y eso que tiene que ver eso tiene que ver para que tú seas consciente de lo que hagas delante de de Dios con respecto al pueblo de Israel en Reyes leemos nosotros Reyes en segunda de Reyes capítulo 19 versículo 35 dice y aconteció que en aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 85 mil y cuando se levantaron por la mañana he aquí que todo era cuerpo de muertos y obviamente todo es en defensa al pueblo de Israel la palabra de Dios no miente por eso es que los llevo a este estudio a esta reflexión si porque si nosotros yo no soy un noticiero para decir lo que pasó y cuantas personas iban y como era el helicóptero que color no 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 yo estoy aquí para anunciar la palabra de Dios y siempre estoy anunciando contextos bíblicos y concuerdan verdad no están fuera de base están muy relacionados otro más segunda de crónicas capítulo 20 versículos del 15 al 17 y dijo oíd judá a todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafá Jehová os dice así no temáis ni os admedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra guerra sino la de Dios mañana descenderéis contra ellos ea que aquí ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para que peleéis vosotros en este caso paraos estad quietos y ven la salvación de Jehová con vosotros o judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis salir mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros es una guerra es una guerra civil que ellos tenían constantemente y como Dios cada vez que consultaban a Dios él los defendía de una manera física hoy tenemos una guerra espiritual nosotros los latinoamericanos sin embargo si se levantaran tropas e hicieran una guerra que nos afectara a nosotros y mandaran misiles estoy seguro que Dios de la misma forma nos defendería a nosotros también pero aquí la reflexión es esta que les ha pasado a estas personas que han intentado maldecir Ibrahim Raisi hace unos meses estaba con la frente en alto con su orgullo nosotros somos Irán y en comparación con Israel ellos son una potencia y tienen todas las armas incluso armas que nunca usaron ellos pueden pensar lo que quieren pero quiero decirles una vez más que el Islam y su Dios Alá están derrotados están vencidos Mahoma pasó a la historia Muhammad pasó a la historia el libro del Corán no sirve absolutamente para nada no tiene nada que decir el Dios Jehová de los ejércitos está por encima de cualquier otro Dios y ha vencido la religión del Islam no sirve no tiene sentido está totalmente acabada y aunque hay miles de personas la Biblia dice ancha es la puerta que lleva a la perdición pero angosta es la puerta que lleva a la salvación de verdad me interesa que la gente sea consciente y que en lugar de maldecir a Israel ore por Israel ojalá judíos se conviertan y se arrepientan y acepten al Señor Jesucristo antes de que la iglesia sea arrebatada para que ellos también sean arrebatados pero está escrito ellos pasarán por el periodo de la gran tribulación después de firmar el pacto con el anticristo después todo Israel será restaurado y la Biblia claramente dice y mirarán a quien aquel traspasaron a quien a Jesucristo de Nazaret y lo reconocerán y harán lloro y lamento Dios tiene un plan de redención para el estado de Israel Dios tiene un plan de salvación para Israel pero es a la manera de Dios no es a nuestra manera nosotros debemos orar debemos interceder porque si nosotros queremos forzarlos estaríamos haciendo lo mismo que hacen los islámicos extremistas que a la fuerza quieren que su religión sea aceptada y así no es el que convence de pecado de justicia y de juicio es el Espíritu Santo si has llegado hasta aquí te animo a que le des me gusta a este video y por favor comparte este video con otros para que la gente sea consciente y se den cuenta que la Biblia no miente bendiciones gracias